¡Nadie pudo amarme como Cristo! Nadie pudo amarme como Cristo. Es una verdad que nosotros como cristianos la tenemos bien clara y es una verdad que llevó a Josh López a cantar e interpretar la letra de esa canción. ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿Qué fue lo que lo motivó a cantar estas palabras que dicho sea paso son tan verdaderas? Bueno, lo vamos a preguntar en este momento, Josh, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar un poco de lo que está pasando con nuestra música. Josh, ¿cómo fue ese momento en el que usted entendió que no había nadie más que iba a amar? No podía conseguir ese amor de absolutamente nadie más que no fuera Cristo. ¿Cómo fue ese momento? Una buena pregunta. Tuve que pasar mucho en mi vida, muy temprano. Cuando tenía 15 años de edad vivía en las calles y dejé de la escuela y estaba en un lugar bien oscuro. Y después, unos años después de eso, tuve la oportunidad de terminar la escuela, solo que me mudé a Puerto Rico y fui al colegio. Terminé como presidente de clase y empezamos a cantar un sello disquero. Ahora tenía 19 años y pude tocar en conciertos con Ricky Martin y Maná. Solo que estaba en un lugar donde no tenía nada, como quien dice, oscuro. Y ahora estaba en otro sitio donde tenía pocos logros y éxito y los dos lugares estaban igual de vacío y igual de derrotado. Entonces mi hermana llegó a Puerto Rico y me habló del amor de Cristo. Y me dijo que no había hecho nada que podía cambiar el amor de Cristo. Nunca pudiera ser una cosa en esta vida que cambiar, de cambiar el amor que Jesús tenía para mí. Y entonces eso fue cuando mi vida, en ese momento, cuando empezó a cambiar, cuando yo rendí mi corazón a Jesús. Habiendo pasado por todo este proceso, conociendo tantos lugares, al final pudo llegar a decir, nadie pudo amarme como Cristo. Josh, cuéntale a las personas dónde pueden conseguir la música, cómo lo pueden encontrar ustedes. Tenemos videos, tenemos canciones con Ingrid Rosario, con Koalos Zamorano y con uno de mis favoritos, Johnny Reyes, que está saliendo con música ahora. Solo que un placer de poder hacer música con amigos que realmente respeto sus carreras. Pero más que todo, esta música es muy especial porque representa la música de mi familia. Claro, y vamos a estar pendientes de toda esa música y pueden ustedes estar pendientes a través de las redes sociales de Josh López, ya lo conocen, y también a través de las redes sociales de Mundo Cristiano. Continuamos con más. ¡Gracias!